Amigos, bueno, vamos a hablar de noticias en el Barcelona, vamos a hablar de Jordi Alba, de unas declaraciones que ha dado y de Javier Tebas, la UEFA y la FIFA que... en fin, vamos ahí Bien, pues quiero recordaros que hoy se ha estrenado el programa número 4 de Offside que es un proyecto que tengo con Adrián Sánchez, donde hoy hemos hablado del caso Negreira hemos hablado mucho de fútbol y os va a gustar, os dejo abajo en la descripción del vídeo para que lo veáis, para que le deis un enorme like, para que os suscribáis a ese canal si no lo estáis y os gustará mucho porque hablamos de todo, de lo que sea, os lo dejo abajo en la descripción y vamos con la amenaza de Tebas al Barcelona, porque la amenaza, según están diciendo con ir a la FIFA Hay que recordar que la UEFA hoy, bueno, ha abierto investigación contra el Barcelona por el caso Negreira y tal, ¿vale? Algo que yo veo como normal y veo como que estaba claro que en algún momento iba a suceder porque al final, a ver, es normal es normal, pero todo fue por los informes que la Liga, es decir, que Tebas envió envió una documentación de todo el caso Negreira a la UEFA y la UEFA fue y le dijo, ah, pues entonces hay que meterse aquí y dicen que ahora mismo la Liga, es decir, cuando se dice la Liga Estebas no descarta ir a la FIFA es decir, estará pensando, bueno, si no hay sanción desde la UEFA que lo haya desde la FIFA La Liga y toda, o todo este monopolio yo creo, sinceramente, que ahora están viendo que hay una razón tienen quizás un pequeño argumento para poder sancionar al Barcelona y para ya acabar con la Superliga porque eso está claro, es decir, yo creo que tienen tal odio a los clubes que se han formado y que están listos para empezar la Superliga y son los que lo han promocionado que por supuesto yo creo, y a mí es lo que me da miedo es que la Liga y la UEFA y la FIFA van a ir a por el Barcelona a saco a saco que esto no es algo que se hayan inventado ellos, también es verdad no es algo que la UEFA diga, venga, vamos a sancionar al Barça así porque sí, no, uno, hay que ver si no sanciona ¿vale? que eso no se sabe y dos, es porque, bueno, hay un juicio hay porque hay una investigación real, oficial y lógicamente ellos ahora mismo están viendo que tienen argumentos para ello y a mí lo que me gusta son las amenazas estas de, bueno, envío toda la documentación a la UEFA y no descarto enviarla a la FIFA como una amenaza de Javier Tebas, ¿no? no me gusta, no me gusta nada estas maneras de actuar creo que tienen que salir de ellos y la FIFA ve que hay algo raro será la FIFA la que tenga que pedir ellos los documentos pero que sea la Liga el que envíe todos los documentos no sé, son cosas increíbles son cosas que está claro que Javier Tebas por mucho que diga que no le tiene ni manía al Barcelona ni nos tiene odio ya diciendo lo que dijo que bueno, si el Barça desciende queda lo mismo en fin, el nivel es este el nivel es este una cosa es que el Barça esté siendo investigado porque por supuesto que hay cosas que, bueno, ya he comentado ya he dado mi opinión creo que 80.000 veces sabéis lo que pienso de esto sabéis que es un tema que me preocupa que es un tema que huele mal que hay cosas muy raras pero la manera de actuar las declaraciones de Tebas y todo no me gusta nada y creo que no van acorde al puesto que tiene es que me parece en serio surrealista me parece surrealista surrealista en fin en fin y vamos a hablar de Jordi Al porque bueno primero le han también preguntado sobre esto del caso Negreira si él ha visto algo raro y tal y ha dicho que no ha visto nunca nada raro que solamente hay que ver los partidos para ver que al Barça no le han ayudado y que sin ir más lejos en el año 2014 nos quitaron una liga en el último partido que ya lo dijo también Cesc Fàbregas último partido de liga Barcelona Atlético Madrid en el Camp Nou metimos un gol el gol es legal completamente nos anulan ese gol acabamos empatando aquel partido y perdemos la liga perdemos la liga lógicamente me parece que es un ejemplo que está perfecto es un ejemplo perfecto luego sobre cuánto le quedará dice me siento bien pero está claro que no me queda mucho el Barça es un club súper exigente pero en el fútbol en general puede durar muchos años mira Joaquín juega cuando tiene 40 años con el Barcelona mi contrato finaliza al final de la siguiente temporada y luego ya veremos a ver qué pasa claro dice que en el Barcelona es un club súper exigente y que quizás ya le queda poco porque para estar al máximo nivel y con el ritmo del Barcelona pero quizás para seguir jugando pues él se está refiriendo a la liga de Estados Unidos y tal pues seguramente sí hasta los 40 sí que puede jugar sí que puede jugar tengo pendiente hablar de Jordi Alba en general en otro vídeo ¿vale? porque está mismo en una situación rara los últimos los últimos cuatro partidos creo así no han disputado ni un solo minuto y creo que está más que claro que Xavi no cuenta con él que Xavi le está abriendo la puerta pero me está sorprendiendo la actitud de Alba repito lo hablaré en otro vídeo más extensamente porque al igual que yo le he dado palos cuando no me gustó su actitud también hay que decir cuando me gusta esto es así hay que ser honestos y al igual que hay muchas veces que ha hecho cosas ha dicho cosas o no ha dicho nada y por eso me ha fastidiado salí aquí y decía mal Alba cuando creo que se lo está tomando bien y su actitud es buena hay que decirlo también me está gustando me está gustando pero bueno quiero que Messi vuelva sería bueno para el club y para él hombre está claro que él es íntimo amigo de Messi y él va a tirar siempre por Messi va a tirar siempre por Messi y quiere que regrese y lo que estoy viendo también es una tendencia en en las últimas semanas de muchos futbolistas del Barcelona que no hablaban de Messi y ahora están hablando Sergio Roberto dijo que le encantaría que volviese que ojalá Jordi Alba un poco más lo mismo Ter Stegen también sospechoso o saben algo o es raro que de repente no se mojasen y ahora sí sí ojalá vuelva todos en fin hasta aquí esta noticia hasta aquí yo creo que temas interesantes el de Tebas que en fin no descarta acudir a la FIFA no descarta enviar toda la documentación para que la FIFA también investigue para que la FIFA también abra expediente o sea yo creo que están buscando que nos sancionen sí o sí aunque repito eso yo creo que aún queda mucho hay que esperar hay que esperar y lo de Jordi Alba que dice que le gustaría continuar más años que a ver qué pasa que entiende que es un club súper exigente que quiere que vuelva Messi y que en 2014 nos quitaron una liga y que él no ha visto nunca nada raro pero tampoco ha visto ningún informe ni nada así que en fin hasta aquí estas dos noticias ahora por supuesto quiero saber vuestra opinión que os parece como lo veis ya sabéis un enorme like suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y